Buen día, apreciados socorredores mineros. Mi nombre es Cristian Hernando Merizal de Ardila, mecánico de equipos de la Agencia Nacional de Minería. El día de hoy vamos a hablar acerca del uso y operación y descripción del equipo PSS VG4 Plus fabricado por la empresa Drager Alemania. El equipo consta de una carcasa en una resina epóxica gemadur de alta resistencia, soporta la temperatura, es signífugo y autoextinguible. En su parte trasera tenemos un backplug con las mismas características, una manguera de exhalación, una manguera de inhalación, un conector central que va a permitir la conexión entre el equipo y la máscara. Un bodyguard es el encargado de arrojar todas las mediciones, los valores, las alarmas. Un arnés de hombro acolchado de fácil ajuste, un arnés ventral de fácil ajuste con un acople en hebilla. Para destapar el equipo, oprimimos los botones, sacamos tapa y vamos a tener el absorvedor o canister. Su función principal es absorber o retener el CO2, un saco respiratorio o bolsa que nos permite la reserva de aire. Un cilindro, el cual contiene oxígeno medicinal, el cual enriquece nuestro aire para que el usuario respire un aire en condiciones normales. Un cooler o unidad enfriadora, en la cual se deposita un bloque de hielo, el cual va a bajar la temperatura y permitir de que sea más fresca para el usuario. Un switchbox o caja inteligente, la cual siempre va a hacer el monitoreo electrónico del funcionamiento del equipo y el cálculo de cuánto tiempo le queda al usuario según la presión y su consumo. Unas válvulas de reducción y dosificación que va a permitir bajar la presión a una presión de que el usuario pueda utilizarla sin problema y dosificar el flujo que va a enriquecer la mezcla de aire. Para tapar nuestro cooler, observamos esta pieza que está aquí, iría en esta sección, la ubicamos, le hacemos presión a las orejas negras y hacemos clic. Esta tapa cuenta con un candado abierto y uno cerrado y una línea que los acompañan. Si queremos abrir, giramos nuestro seguro hacia este lado y si queremos cerrar, lo giramos hacia el otro lado. Una válvula de sobrepresión, la cual va a garantizar que el equipo no se cargue sobrepresión. Una válvula de mínimo, que la encontramos en esta sección, la cual va a permitir siempre un suministro de aire por más que respire el usuario. Unos muelles que van a garantizar una presión positiva. Continuamos con la verificación, uso y colocación del equipo. Lo primero que vamos a hacer es revisar la etiqueta que no esté vencida y que un mecánico haya hecho la revisión. Luego, que las mangueras estén conectadas y que la vena inicie en la parte superior, la vena del pegue, continúe con la palabra dragger y siga la vena y termine en la parte superior. Esto va a garantizar de que la manguera no se extrangule. Luego, que los anillos estén ubicados aproximadamente a cuatro dedos, donde inician los conectores centrales, los de la mitad y otros en esta posición. Luego, el arnés de hombros. Metemos nuestro dedo en la villa y alamos para llevar a su extensión todo. En el arnés ventral utilizamos nuestra villa y también alamos. Giramos nuestro equipo, destapamos y hacemos la inspección o revisión por parte del usuario. La fecha no tiene que estar vencida, tiene que estar conectado el saco respiratorio, tanto el absorvedor como nuestro cooler. Puesto los dos muelles, válvula de drene y todas las mangueras de conexión, tanto la de control como la de mínimos, como la de dosificación, le hacemos un pequeño alón para verificar de que no se nos suelte. El pin antivibratorio debe estar puesto en la mitad, una posición más atrás. Luego, colocamos nuestro hielo. Destapamos nuestro cooler. La parte más delgada del hielo va para la parte superior. La pestaña de la tapa la colocamos en su lugar y oprimimos las orejas negras, aseguramos. La pestaña de nuestra tapa, esta sección, tiene que ir en este lugar. Los dos pines en las dos perforaciones. Colocamos la pestaña en la sección, acompañamos con la mano izquierda y cerramos. Revisamos nuestra máscara. Vamos a revisar de que nuestro arnés esté completo y todas las hebillas tienen que estar en su máximo límite. Con el dedo cogemos la hebilla, llevamos hacia atrás y alamos. Hagamos una demostración en este lado. Hebilla, jalamos. Luego vamos a revisar de que nuestros sellos herméticos estén bien. Sería uno, que sea continuo, y el segundo, la media máscara, que esté la cámara fónica, que el botón de desconexión esté oprimiendo bien. Y miramos de que los dos seguritos se retraigan. El botón del wimper tiene que moverse. Adicionalmente, adicionamos nuestro líquido antiempañante. Lo que pretendemos con este líquido antiempañante es humedecer el wimper para que él haga las funciones de antiempañante. Y corremos uno y dos nuestro wimper limpiabrisas. Habiendo revisado ya nuestra máscara, procedemos a hacer la prueba de esta anquilidad de alta presión. Con el conector tapado, abrimos el cilindro, cogemos el bodyguard y esperamos a que nos diga cierre cilindro. Este icono nos indica que cerremos el cilindro. Lo hacemos y esperamos aproximadamente 15 segundos que le haga el barrido neumático, haga el testeo de alta presión. Lo que queremos usar es de que no haya fugas. Y cuando nos diga abra cilindro, lo abrimos. Si aparecen los valores, el equipo está ok. Si aparece una X, el equipo no lo podemos usar. Hay que recordar que para esta prueba, el cilindro mínimo tiene que estar en 165 bares para que haga esta prueba de esta anquilidad de alta presión. Cerramos el cilindro, liberamos presión, tapamos, giramos nuestro equipo, arrastramos, llevamos mangueras hacia atrás, soltando todas las correas. Apagamos bodyguard y nos ubicamos con el equipo para colocárnoslo. Nos ponemos en pie, hacemos un brinco, cogemos la hebilla, alistamos nuestras correas que no queden por ahí rodando. En posición de seguridad, tomamos nuestra máscara, nos ponemos en pie, quitamos nuestro casco y llevamos el arnés al cuello. Hacemos la revisión de la máscara, previamente la hemos realizado, miramos que nuestra cámara fónica esté en su lugar. Procedemos a quitarnos el respirador. La parte del maxilar inferior, lo colocamos en nuestro maxilar inferior, hacemos un pequeño movimiento de esta manera, llevamos cabello hacia atrás, hacemos una presión, y llevamos el arnés hacia atrás, medio, 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 siempre llevando hacia atrás y arriba, hacia atrás. Ahí ya tenemos nuestra máscara colocada, colocamos nuestro casco, miramos hacia el frente, levantamos un poco la mirada, quitamos tapón de conector central, realizamos la conexión, abrimos cilindro, tomamos el bodyguard con la mano izquierda, y cuando nos diga cierre cilindro, cerramos el cilindro, y él vuelve a hacer el monitoreo neumático durante aproximadamente 15 segundos. cuando nos diga abrir cilindro, abrimos nuestro cilindro todo, y devolvemos un poco. En este momento ya estamos siendo usuarios del equipo, él nos está entregando aire. Procedimiento para quitarnos el equipo. cerramos el cilindro, desconectamos conector central oprimiendo este botón, soltamos casco, desajustamos máscara, metiéndonos dos dedos en el arnés y llevando la hebilla hacia atrás. dejamos de que nuestra cara se refresque, porque el cambio de temperatura es brusco, llevamos mangueras hacia atrás, soltamos la hebilla ventral, de esta manera, liberamos las sombreras y nos lo quitamos como un bolso. Presentamos equipo y cuando ya nuestra cara esté aclimatizada, retiramos nuestra máscara, colocamos el protector respiratorio. Tomamos nuestra máscara, la retiramos, en posición de seguridad, dejamos la máscara en el piso y hemos terminado. Muchas gracias.